Bendice mi corazón y quiero compartirla contigo Dios cuida de mí Y Dios cuida de ti Cátala conmigo Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender un poco aquí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Cántalo conmigo iglesia Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Sin mi vida no hay dirección Y tu manera de ser Yo sé que existe alguien que me ama Su mano me sostendrá Si la puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí Yo amo su casa Y no amo su sol Yo no estoy solo porque Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé, descuida de mí, descuida de mí. Bajo una sobra de sus alas, descuida de mí, yo amo su casa y no ando solo, yo no estoy solo porque yo sé, descuida de mí. Yo sé, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Yo sé, Dios cuida de mí Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies A tus pies Al de mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré Postrado a tus pies Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Aquí permaneceré postrado a tus pies, aquí permaneceré a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz. Diciendo vaya soy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu razón y de tu amor. Cuando en las noches te inunda el temor. Y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor. Es el temor y la inseguridad. Pero puedes correr a Dios y decirle Señor. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito. Oír tu dulce voz, oír tu dulce voz. Diciéndome yo estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tu gracia. Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltes nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más Necesito más De ti Señor No me dejes ir Deja que sienta de tu gracia No me dejes ir a tu amor Tu amor Dale ese aplauso fuerte Dios te bendiga Ha sido un honor Adorar contigo esta noche Dios te bendiga Señor Señor Gracias por la lluvia de bendiciones Que tú nos das cada día Cristo salva Te da toda la gloria a ti Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Dios manda lluvia Derrama de tu espíritu Enciende hoy tu fuego Sana mis heridas Restáurame Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Llenando hoy las vidas De tu pueblo Señor Mándala lluvia Mándala lluvia El rocío de tu amor Mándala lluvia Llenando hoy las vidas Mándala lluvia Y cámbia mi Señor Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Mándala lluvia Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, de tu pueblo señor, manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando hoy las vidas, y cámbiame señor. Música El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Música El Espíritu de Dios está en este lugar. Música El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Música 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 De tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Que sea su oración en este momento Que no nada más salga de labios Sino que salga de corazón Que sea tu oración en este momento Oh, clamamos a ti Santo Espíritu Que Dios te mueve Tú te mueves en este lugar Si tú estás para consolar Para aliviar a los cartíos en la vida Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca mi mente Toca mi mente, mi corazón Llena mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Dios Espíritu Dios Espíritu Muévete en mí Dile con tus propias palabras Dile con tus propias palabras Que se mueva en ti Y que tú salgas llena mi vida de tu amor Y que tú salgas lleno de él en esta tarde Espíritu Santo Clamamos a ti Clamamos a ti Vamos, no se quede callado Pídale al Espíritu Santo Él está aquí en este momento Oh Espíritu Santo Danos de tu llenura en esta tarde Oh Santo Espíritu Ven a tocarnos en esta tarde Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu Oh, clamamos a ti Anhelado de tu presencia No te mueves aquí Santo Espíritu Adiós de tu Padre Siga clamando al Espíritu Siga clamando al Espíritu ¡Sigua clamando al Espíritu Anda sıquen al Espíritu Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, luz, espíritu, muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios, espíritu, muévete en mí. Clama a Él, clama a Él, clama a Él, Espíritu Santo. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete con poder en este lugar. Que tus dones fluyan en este lugar. Que tu palabra fluya en este lugar. Que tu poder fluya en este lugar. Que tus milagros fluyan en este lugar. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Siga adorando al Señor. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Oh, muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu Santo, muévete en mí. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me enviras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte que muestres mi gloria Llenarte de unión que rebose tu culpa Que cambias el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agotar Se agotar Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Llorabas como un niño En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Y yo te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí 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 A mí A mí Lo que no es de ti Lo que no es de ti Lo que no es de ti El velo de estar El velo de estar Para solo a ti mirar Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia Voy a seguirte Voy a seguirte En voz de tu presencia A mí A mi A mí A mi A mí A mí A mí No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia No puedo vivir sin tu presencia Voy a seguirte en pos de tu presencia Voy a seguirte Señor Voy a seguirte en pos de tu presencia Señor te seguiré No puedo vivir sin tu presencia 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 Tu nombre es sin igual 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 Recibe nuestro amor, recibe nuestro amor Oh, cante por tu amor, cante por tu amor Solo para ti, Señor, solo para ti Recibe nuestro amor, recibe nuestro amor Oh, cante por tu amor Oh, cante por tu amor Fill me with, with all your presence With all your power and with your love Oh, fill me with, with all your presence With all your power and with your love Oh, cante por tu amor Oh, cante por tu amor Spirit of me, oh, cante por tu amor Oh, cante por tu amor Oh, cante por tu amor And my hope Oh, cante por tu amor 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 Hasta el final Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Más de lo que pienso Cerca estás Cuídas de mí Cuídas de mí Yo sé que me amas Más de lo que pienso 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 Muy cerca estás Muy cerca estás Más de lo que pienso 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 Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Y mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Pues tú glorioso eres Señor Y tu nombre es digno de alabar Haz mi corazón puro y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo En la roca me refugiaré Cantaré que al Señor por siempre Su diestra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su diestra es todo poder Ha echado a la mar Quien lo perseguía Quien es de caballo Ha echado a la mar Ha echado a la mar Quien lo perseguía Quien es de caballo Ha echado a la mar Se echó con la mar Los carros del faraón Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Mi padre es Dios Y yo le exalto Mi padre es Dios Y le exaltaré Yo a la mar Los carros del faraón La lara rata 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 La, 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 la... La, la, la... Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Allí han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la realidad Ahora es cuando te necesito Confirmándome que nadie has olvidado Dime qué faltaba Solo un poco Para ver Sé que llegar No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del proyecto Oh, 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 oh Un nuevo día Estoy viviendo Estoy viviendo Voy adelante Voy adelante De tu mano no hay tormenta Que me espalte Ya no hay más dudas Se fue el temor Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Rendido a tus pies Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Mi mejor adoración Entonces me rendiré Te adoraré Te adoraré Con todo mi corazón Con todo mi corazón Derramaré Mi voluntad Ante tu trono Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor Es grande, grande Levanta la mano En el cielo Que su amor Que su amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré Y adoraré sin miedo Y adoraré sin miedo Mi mejor adoración Mi mejor adoración Es mi corazón Es mi corazón Rendido a tus pies Entonces me rendiré Entonces me rendiré Te adoraré Derramaré Derramaré Mi voluntad Mi voluntad Ante tu trono Yo te voy a adorar Te voy a adorar No me quiero alejar En un segundo De ti Pues tu amor Es grande, grande Solo a ti Quiero cantarte Pues tu amor Es grande, grande Levanta la mano En el cielo Que su amor Es verdadero Solo cierra los ojos Y adoraré sin miedo Mi mejor adoración Es mi corazón Rendido a tus pies Cada paso en esta vida Cada riego Para vivir Oh Dios Siempre has estado ahí Has trazado tu senda El camino recorrido Oh Dios Siempre has estado ahí Y yo Aunque no encuentre la razón Desde un momento mis Confío en tu fidelidad Confío en tu favor Me traigo Me traigo hasta mi cielo Para encantarte Y si lo has querido así No tengo miedo a los que tengas que venir Contarle a tu mano No me tomas al fin No puedes sobrevivir No puedes sobrevivir Hasta que cumpras tus amados Sobre mí No me tomas al fin 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 No hermana Aunque no fuera verde la luz Desde el momento gris Dejando el lumen de la paz Conmigo en tu alrededor Me traigo hasta el desierto Para esta tarde Y si no has querido así No tengo miedo a lo que te vengas en mí Con tal de ver tu mar Solo tú, nadie más Este momento es especial Solo tú, nadie más Contigo quiero hablar Toda mi alma destrozada Has podido limpiar Es tu gracia la que permite Que en tu cena pueda estar Solo a momentos de tenerte De nuevo junto a mí Ahora sé que tú has querido Que yo esté aquí Y no hay palabras que describan Lo que has hecho tú por mí De tu grandeza De tu grandeza Llena mi vida Que es solo para ti Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Eres Dios Y te has quedado Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Solo tú, nadie más Ahora estás dentro de mí Solo tú, nadie más Así quiero vivir Y no hay palabras Y no hay palabras que describan Lo que has hecho tú por mí Eres grandeza, de alegría Razón de mi existir Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios Que se hizo pequeño por mí Y murió en esa cruz Para no verme sufrir Eres Dios Y te has quedado en el altar Para poderte adorar Y recibirte con pureza y humildad Eres Dios ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Señor Cúbreme Cúbreme Sé que tú estás aquí Aunque no te sientas Sé que tú estás aquí Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Cúbreme Porque en ti yo he puesto Mi confianza y mi fe Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Sé que tú estás aquí Aunque no te sientas Y aunque no veas salida Sé que tú me salvarás Porque en ti yo he puesto mi confianza y mi fe Cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Cuando venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme Aleluya Aleluya Cúbreme 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 Cuando venga la tormenta No desfalleceré No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Señor, cúbreme Señor, cúbreme Señor, cúbreme Señor, cúbreme Señor, cúbreme No venga la tormenta No desfalleceré Porque tú eres mi seguridad Cuando se ha acechado por la densa oscuridad Cúbreme Señor, cúbreme Cúbreme Señor, cúbreme 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 Señor, cúbreme 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 Del cielo bajaste Por mí te entregaste El precio tú pagaste Tomaste mi luz Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste El precio tú pagaste Al morir en esa cruz Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Cristo Jesús Inmorado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Hoy Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás presente Cristo Jesús Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Mira tu nombre! ¡Aleluya! 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 al Señor por siempre. ¡Escrarlo en su casa! ¡Echó a la mar! ¡Echó a la mar! ¡Quién nos perseguía y en mi caballo! ¡Echó a la mar! ¡Echó a la mar! ¡Quién nos perseguía y en mi caballo! ¡Echó a la mar! ¡Echó a la mar! ¡Los carros del paraón! ¡Hey, hey! ¡La, la, 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 la! La bendición ha llegado a mí ante la luz yo ver Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti No quiero vivir así, sufrir por lo que ayer pases Hoy me suples buen vivir por tu misericordia Señor Me entrego a ti Hoy no eres tú De mi corazón Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder gritar de tu amor y cada día que así me das Que en mi fluya de tu agua queda vida Y sumergirme en tu manantial Mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Me pido fuerzas, yo quiero hacer Tu voluntad Más que una bendición Es poder hoy cantar tu mensaje de amor Siento el haberte ofendido apartando mi corazón de ti Tu vino nuevo en mi odre nuevo Lávame tu sangre Lávame tu sangre Carmecí Poder sentir que el tiempo ya no es tiempo Poder reír y de felicidad Poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindarle tu amor y cada día que así me das Que en mi fluya de tu agua queda vida Y sumergirme en tu manantial Oh mi Señor Y llevar a los necesitados A que conozcan de la verdad Que es libertad Te pido fuerzas Yo quiero hacer Tu voluntad Si mi Señor A ti toda la balanza y toda la golación Mi alma te arraba Señor A ti toda la gozo y de alegría Y sumergirme en tu amor 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 Poder reír y de felicidad, poder cantar Poder cantar de gozo y de alegría Poder brindar de tu amor y cada día que así me das Que te influya de tu agua que da vida Y sumergirme en tu manantial, oh mi Señor Y llevar a los necesitados a que conozcan de la verdad Es mi verdad, te pido fuerzas, yo quiero ser Tu voluntad Aurea Jungle 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 AudioJungle 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.